¡Oh, qué lindo! ¡Tototototot! ¿Eddie? Esto es vida. ¿Qué? ¿Pero qué... qué pasa? Disculpe, intento leer mi libro. ¿Podría dejar de hacerlo? Sí, ya acabé de martillar. Bien, perfecto. Oh, gracias. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Puedes creer esto? Quiero leer mi libro, pero no me fijan. No puedo contarlo tan malo. Eso está mejor. Salud. ¡No! ¡No! ¡Uu! 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 ¡Consigue tu brincolín! No puede ser. Reparaciones, Builder. Vete de aquí. Vete de aquí. Muy bien. Te odio. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡ replenos de los depthos! ¡Diú! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ahí está, Teddy! ¡Bien! ¡No! ¡Oh! ¡Ay, it's yours! ¡Ow! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Hah! ¿Qué pasa? Lo siento, Teddy. Necesito dormir. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. Veamos... ¡Ah! 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 ¡Tú aquí! ¡Pico! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vamos, Teddy! oh mira teddy pero qué ridículo hola solo miro o miro esto gracias pero no creo que sea para mí mira esto hola pero qué tal este no lo creo no puede ser es hermoso hola me gusta si me la llevo y cuánto dice debe ser una broma suélteme puedo encontrar la salida gracias señora no la compre mire pero hay una que es perfecta para usted señora sígame ahí tiene este es perfecto oh sí me llevaré a esta cama gracias puedo mostrarle algo más señora inténtalo tú miren esto señor por qué no lo intenta así muy bien bueno yo me iré a casa un momento ahora qué a dónde me llevo pero no puedo pagarla hoy hay una oferta muy especial en ese caso en ese caso me la llevo gracias no 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 Buenas noches, Teddy ¿Eso qué? Tendremos un poco de sol, seguido por una sequía Pero qué aburrido Llévate este increíble trapeador por un fabuloso Con un valor de un millón de libras ¿Cuánto? Y fue encontrado aquí, en el jardín de Brenda ¿Qué? Estamos complacidos de tener esta moneda en el museo ¿Un millón de libras? Creo que yo mismo voy a buscar en mi propio jardín ¡Vamos! Teddy, esto es muy cansado ¡Vamos, papá! ¡Dispara! ¡Ya! ¡Lánzala! ¡Lánzala! ¿Bien? ¿Qué estás tramando? Solo ayudo con el jardín, ya sabe Pues me lo dejas limpio Okidoki, no se preocupe ¡Fútbol! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy rápido para ti, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la viste venir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un crack del fútbol! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Tesoro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Oh! 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 ¡Mi jardín! ¡Oh! Sí, 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 sí Cuando vuelva del museo ¡Adiós! ¡Más te vale! ¡Llegamos! ¡Recepción! Hola, buenas tardes Les traigo un tesoro ¿A quién se lo enseño? Subiendo las escaleras y a la izquierda Bien, de acuerdo ¡Cerramos en diez minutos! Hola, espere, espere Encontré esto en mi jardín Espere ahí Sí, gracias ¡Mi medalla! ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Tu medalla? Sí, mía ¡Vin se la llevó al museo! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira eso, Teddy! ¡Mira al gran león! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Muy bien ¡Uf! ¡Vamos! ¡Ay, qué horror! ¿Qué? ¡Uf! Oh, hola. Guau. Mmm. Mmm. Genial. Se va a tardar años. Mmm. Excelente. Súper. Mmm. Guardias. Sí. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Uh. Eso es. Sí. Tengo una idea. Ah. Falsa. ¿Hola? Oh, sí. Claro. Iré enseguida. Bueno, se fue. ¿Qué crees que haces? ¡Ah! ¡Ah! Oh. 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 Muy bien. Oh. Aquí vamos. Oh. Oh. Largo. Oh. ¿Qué? Tú. Oh. Fuera. Pepepepe. Ahora. Pepepepe. Pero aún no acabo. ¿Eh? No vuelvas. Oh. Oh. Mi medalla. Oh. Hola. Mi medalla. Mi medalla está ahí adentro. Ay. No puede ser. Querrás decir mi medalla. ¿Un medalla? Mira. Oh. Qué decepcionante. Como sea, está ahí dentro. Pues más te vale ir por ella. ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde vamos? ¿Qué, qué, qué es? ¿Por qué vamos por...? Por ahí. ¿Eh? Yo no puedo subir por ahí. Oh. Mira. Oh. Oh. Como ves, es inútil. Oh. Oh, ya veo. Ya, sube. Oh. Preferiría no hacerlo. No soy bueno con las alturas. Dije que subas. Oh. De acuerdo. Bueno. Pues veré lo que puedo hacer. Oh. Dios. Uh. 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 Tú, eh. ¿Qué, qué, qué? ¡Ya hazlo! Oh. Está bien, está bien, está bien. Oh. Yo. Ah. Ay. Está muy... Oh. 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 Ay, no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué está pasando? Ah. Oh, qué extraño. Ahí está. ¿Gracias? Muy bien, sí. Hora de mi programa. ¿Quién anda ahí? ¿Hola? ¿Qué fue eso? ¿Quizá esté acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí vamos? Sí. Muy bien. Ahora. Vamos, vamos. Qué extraño. Te tengo. Vamos, vamos. Sí. ¡Tú! ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡Sí! ¡Quítame esto! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Déjame salir! ¡Tú me vayas! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Adiósito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy lindo! ¡Ah! Y el último! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira, Teddy! ¿Puedes creerlo? Ahm. No. Son muchos problemas. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No!